Vamos a colocar un muelle en su posición correcta, ¿no? Vamos a ver, primero lo colocamos, ponemos una pinza Y ahora enroscamos Tan fácil y tan sencillo como esto Un poquito a poco Un poco de paciencia y ya casi lo tenemos Vamos allá Ahí lo tienen, retiramos la pinza y colocado Tan sencillo y fácil como esto, ya está